Música Son las 7 y 59 de la noche, estimados televidentes de La Mula TV ¿Cómo están? Bienvenidos a Radicales Libres Nos reencontramos nuevamente como todos los miércoles a las 8 de la noche Y hoy es un día altamente simbólico para nuestro país, el Perú Porque hace 20 años se produjo la captura de la cúpula de Sendero Luminoso Aquel partido político con manifestaciones terroristas que cambió muchas cosas en nuestro país Otros dirán que expresó cosas que ya venían desde hace mucho tiempo Y para conversar de eso y de otras cosas que van a fluir en la conversación del día de hoy Hemos invitado a Paul Lorenz, él es intelectual, es abogado de formación Y le damos la bienvenida, Paul, ¿cómo estás? Gracias por tu visita Buenas noches Buenas noches Y bueno, cuéntanos un poco, Paul, justo te preguntaba hace... Antes de comenzar, tú tienes un par de libros por lo menos Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, trabajando en un proyecto también de libro Y revisando un viejo libro mío, ¿no? Sobre teología y política Ahora que estamos conmemorando la captura de un... ¿Ese libro cómo se llama? Un filósofo platónico Se llama Teología y Política ¿Ese es tu primer libro? No, no, creo que era el tercero porque ya tengo algo más Cinco creo Esto... Y es un libro, bueno, que mereció un reconocimiento en el Prima Nacional de Ensayo ¿Él de la Católica? Él de la Católica Claro, sí me acuerdo Y estoy haciendo la segunda parte Y aprovechando ese momento Revisando el libro que me ha tomado bastante tiempo Pero no tengo ningún problema Bueno, escribir siempre es un placer Pero hay que tener bastante concentración y tiempo, ¿no? Que a veces falta Y la idea de convocar a Paul Yo conozco a Paul hace varios años Es justamente tratar de presentar dos puntos de vista divergentes De alguna manera que tienen coincidencias Nosotros hemos conversado ya varias veces En la radio En RBC Cuando estábamos ahí, Radicales Libres Y creo que eso es lo que podría enriquecer El debate acerca de los puntos que vamos a tratar Y Paul, te propongo comenzar por la fecha ¿Dónde estabas hace 20 años? Estaba en mi casa En la punta En Callao, exactamente Creo que era 11 de la noche No y media era, no y media era Pero a mí me llamaron Yo estudiaba en San Marcos Hay que acordarse eso Ya estabas en la... Sí, sí, yo ingresé el año 90 a San Marcos Yo ingresé el 91 a la San Martín Derecho Tú ingresaste el 90 a la San Marcos Derecho 90 a San Marcos Y la universidad estaba convulsionada, me imagino Sí, la universidad es algo que hoy día un estudiante De este año No la podría reconocer O sea, estaba, me acuerdo El monumento al Che Guevara No era un busto Era todo el cuerpo entero del Che Guevara Adornando la entrada de la Facultad de Derecho En esas carinatas Y no me acuerdo si antes... Sigue, sigue, sigue No, porque fue dinamitado Por las tropas Por las tropas de la intervención Esto creo que fue la Marina Que voló ese monumento Y de paso esto Se afectó también la Biblioteca de Sociales Que quedaba en Derecho Que era todo de vidrio Ya te puedes imaginar esto Y era obviamente un ambiente esto no muy grato Los enteristas estaban ahí Una pregunta ¿Se me escucha bien el audio? Sí, perfecto Yo no estuve en San Marcos Yo estuve en la San Martín Que es una universidad distinta Pero había uno que otro Del Sendero Luminoso Y había unas puznas terribles Pero en la San Marcos ¿Cómo estaban ahí? ¿Ellos se paseaban? ¿Se les veían? Sí, había todos sus debates Con el MRTA Incluso hubo unas vísperas De la intervención Hubo una famosa pelea Digo famosa porque fue la más grande Y la última En el 92 Y yo estuve presente ¿Qué pasó? ¿Entre Sendero y MRTA? Sí, entre el Sendero Luminoso Y el MRTA Estaba ahí el abogado Crespo Y otros personajes Ahí que no recuerdo Porque realmente no tenían Mayor relevancia El congresista en ese momento Ricardo Letts Ya Un amigo mío Federico Salazar Federico Salazar el periodista Sí, que recién Estaba en ese momento En Lima saliendo En la radio Y justo Él abandona Para ir a su programa de radio Y a los 10 minutos Ingresa Los militares ¿No? Esto exactamente Creo que era la Marina Y se armó ahí todo un barullo Para detener a Crespo Que al final salió escondido Porque Crespo Después que cae a Imael Él seguía ejerciendo como abogado Y después se capturaba Claro Estamos hablando aquí del año 91 92 ¿Verdad? Y Crespo va a ser capturado 93 O en fines del 92 Una cosa como el estilo Después Y era abiertamente Pues sendero El MRTA Ese fue un evento Después hubo otro Donde hubo una bronca descomunal No me acuerdo si fue antes O después Donde se arrancaban Las carpetas Las sillas Entre sendero Y el MRTA Siempre entre sendero Y el MRTA Ok Y se paseamos Como Pedro Por su casa ¿No? Amenazaron los estudiantes Con pistola en manos Yo lo he visto El primer día De universidad Me acuerdo del año 90 Me acuerdo Un gordito El sexto año Creo yo Quinto o sexto año Que se atrevió A arrancar Un papelógrafo Sendero Solía colocar sus lemas Y sus lecciones De revolución Y todos los mensajes Que querían poner En papelógrafos Escritos en letra roja Y me acuerdo muy bien Que este alumno Arrancó Yo lo vi Y no pasó nada En ese momento Pero a los diez minutos O menos Aparecieron Varias personas Que no eran Conocidas Bueno yo era nuevo Tenía días en la universidad Creo que fue la primera semana Ya Si no es Te puedo decir Fue el segundo día En la universidad No exagero Y lo amenazaron Y nunca más lo vi El muchacho Y lo amenazaron Con revólver en manos Y adultos Repete Es uno de los De la lista De desaparecidos No yo creo que simplemente Se fue Se fue el mismo Como muchos Ahora A propósito De los 20 años El debate Ha resurgido Bueno Durante estos 20 años Quizá la década De Fujimori El discurso Del triunfo Del gobierno Que se apropió Fujimori Montesinos No permitió Una discusión mayor Y luego Viene Paniagua Se nombra La comisión de la verdad Y de ahí a acá Que han pasado 9 años Esto ha generado Una serie De Discusiones Desencuentros Etcétera Que creo yo Que de alguna manera Manifiestan Por un lado Bueno Que hay Diversas interpretaciones Que finalmente Cada persona O grupo Tiene la posibilidad De hacerlo Pero lo otro Es que Como país No nos hemos curado No sé si Si tú lo ves así Bueno Yo creo Esto En principio Que nunca hubo discusión O sea Sucedieron los hechos No hubo discusión antes Ni después Simplemente Fue una cuestión Que se dejó Al puro aparato En ese momento Represivo Que era necesario ¿No? Pero Se quedó ahí La cosa O sea Fujimori Lo que hizo Fue utilizar electoralmente Sus Entre comillas Logros Frente No entre comillas Fueron realmente logros Los pongo entre comillas Por el uso Abusivo Que hizo con relación A sus sucesivas Reelecciones ¿A qué te refieres Con que el aparato represivo Era necesario Por ejemplo? Por lo que sucedió En San Marcos Era simplemente No se podía trabajar Eso es número uno Yo estuve en ese momento Entre los que marcharon En contra De la intervención Como casi La gran mayoría Incluso con muchachos Porque no sabíamos A qué se venía No sabíamos nada Estamos hablando De año 91 Si no me equivoco ¿No? Y después De lo que pasó Incluso conversando Con amigos De posturas Totalmente antagónicas A la mía Esto Todos reconocemos Que en ese momento La cosa era Límite O sea Realmente En San Marcos Hubo Muertos Alumnos Desaparecidos Entonces La cosa era Yo me acuerdo Que Fujimori Entró a San Marcos En 91 Y lo daron a Piedrones Claro Yo me acuerdo Porque era Fue una mañana Y yo estuve ahí Veía como Un grupo De muchachos Que eran de sendero Apedrearon A Fujimori Y otros Entusiastas Tira piedras Como los que Le rompieron la luna A Messi Ayer Pero Tú dices Que no ha habido Discusión Pero En todo caso En los últimos Nueve años A partir Del informe De la comisión De la verdad Que el cual También tiene Distintas valoraciones Por lo menos En el debate Público Ha habido Un intercambio De puntos de vista A ver Yo no discutiría ¿No? ¿Qué entenderíamos A simplemente Plantear discusiones En que hubo Tal cantidad De muertos O no? Si ese es el debate O la discusión No me parece Aquí el debate De fondo Es cómo surge Sendero ¿Por qué surge Sendero? ¿Quién parió A Sendero? Esto Y eso nunca Se trató Nunca Pero en el informe De la comisión De la verdad Hay una propuesta Hay una propuesta Interpretativa De ese asunto Claro Pero está en el informe Pero hablamos De debate Y ese debate No existió Pero a partir Del informe O bueno No a partir del informe Sino Hay una serie Hay una serie De análisis Que se han hecho Posterior Hay libros Sobre este asunto Etcétera Hay ahí una discusión Antes y después Pero yo no lo haría De discusión O sea Un tema De discusión En general Es el El origen De la violencia Supersión En Perú Hay material A montones Pero debate Como tal Yo nunca lo vi ¿Cómo tú crees? ¿De dónde crees Que salió Toda esta situación? Y todavía el debate En esa época Era el debate De Draghi y Mariani Ahí me imagino Que sí Pero ¿De dónde crees Tú que salió Esta situación Que derivó En un grupo Como este ¿No cierto? Particular En toda Latinoamérica No ha habido algo Cercano Digamos Sí Es un movimiento Maoista Que es singular En América Latina Por el grado De violencia Que ejerce Tengo entendido Que en América Latina Solo en un país Hay un movimiento Maoista Político Entre comillas O hubo Entre comillas Esto Activo Que fue en Costa Rica Costa Rica Hay que estar más tranquilo Esto Pero claro O sea Pero no llegó Estamos hablando De Costa Rica Donde no pasa casi nada Desde los años 40 Viven En un esquema democrático No hay ejército Esto no hay golpes de estado Pero Lo de Sendero Ciertamente Es una cuestión No solo Lingulares Esto En su momento Fue catalogado En movimiento subversivo Más letal del mundo ¿No? Un libro de Simon Strong Que se publicó Castellano y inglés En ese 93 Por ahí ¿Por qué acá Por qué En una sociedad Que Tiene similitudes Como otras De la región Aparece esta situación Que al momento En el inicio Nadie lo entiende Y después poco a poco Uno va descifrando De qué se trataba Yo creo que hay una vieja vertiente Mesiánica En la tradición política peruana Quien trabaja eso Desde el punto de vista Del que cree En el mesianismo revolucionario De Flores Galino Por ejemplo En su libro Buscando un Inca Si lo leen Esto Que yo creo que es un estudio Al margen de su postura política El milenarismo Yo creo que Esa postura Esa visión De tratar de ver Este comportamiento De líderes Religiosos y políticos A la vez Tipos a Bonarola En la Edad Media ¿No? A Renacimiento Italiano Tipos que pueden Incluso Escomugar al Papa Y colocarse ellos En el lado ¿No? Más radical Del credo Esto Senderos Es la máxima expresión Al respecto Eso sumado Ciertamente A todo un discurso O sea La tradición vieja mesiánica Una cultura muy Afirmada Dentro de la tradición Católica Mágica Hablando de política Estamos hablando de política ¿No? Traducida a un discurso De lucha de clases De una visión milenarista Entre comillas Racional Pero que al fin y al cabo Lo que reivindica siempre es Una visión de gente De iluminados Que quieren remediar Remediar la existencia De aquellos que no han visto La luz ¿No? Eso fue Abimel Guzmán Incendero Pero también Polay Hablando de los hombres Que hicieron Todo este derramamiento De sangre De los años Ochentas Y noventas ¿No? Hasta el 92 Y que ahora Están reducidos En un pequeño Páramo De la selva peruana No pequeño Es inmenso Pero reducidos A ese ámbito Y ya mezclados En asuntos distintos Pero el mesianismo En la política Es vieja Hay a la torre que fue Sí, sí, claro Ahora O Mariatti ¿No? Con cargo de volver al mesianismo Una cuestión A veces pareciera que La violencia Extrema Digamos En el país Comenzara En los 80 ¿No? Hoy día Zapata Hace un recuento interesante Que también está en el libro De Puerto Carrero De la cantidad Innumerable Innumerable De masacres Cometidas Durante los Años 30 20 Etcétera Que La gente no recuerda Pero Mataban 100 200 personas Porque protestaban En un lugar O sea Ha habido una violencia ¿No? Que no es Solamente de senderos Sino que De ahí Como que se condensa Finalmente Claro Por ejemplo En el año 31 La matanza en Trujillo De los apristas De los apristas Contra los militares Y al inverso ¿No? En venganza Y en general Hay una vieja tradición Sí Esto No Y si las numeras En el libro De Gregori Los orígenes de sendero Una lista Impresionante De los 100 años De masacre Tras masacre De campesinos Mineos Etcétera Claro Y sendero Lo que hace Es colocarse En un plano De justificación De ese tipo De comportamiento Para una causa Para ellos Buena ¿No? La violencia Como parte de la historia O es la deja tradición De los pensamientos Ahora pero Hay todo un Un enrevesamiento Porque también El estado Claro Aplica eso Y mira Vamos a hacer La primera La primera pausa Para seguir conversando Sobre este Interesante tema Que es parte De nosotros ¿No? Porque eso es también Otro asunto Parece A veces Tengo la impresión Yo de que Se piensa que sendero Como que vinieron ¿No? Volando Un platillo volado Y en el 80 Comenzaron a matar perros Cuando todo tiene Una secuencialidad Y una explicación Con la que Estamos tratando De contribuir A ese debate Volvemos Tras la primera pausa Aquí en Radicales Libres En la Mula TV Por la calidad De los análisis Que tiene Tiene un análisis Político-económico Tiene una buena Combinación Entre política Y economía Creo que Ha venido A llenar Un espacio Dentro de las revistas Peruanas Poder llenó Un vacío En el periodismo De Perú En el periodismo Escrito Hace investigación Inversión económica Y de la buena Y de la buena Al, no hay De la buena El Messi De la buena El Eista T target izo Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. La Mula TV 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 La Mula TV